Hola y bienvenidos de nuevo a este curso de introducción a Scala. En esta sesión vamos a ver un poco de contexto de Scala para que sepáis de dónde viene, qué herramientas tenemos y qué vamos a hacer un poco con Scala. Como aparece aquí, Scala viene de Escalable Language. Esa es un poco la declaración de intenciones que tenían sus creadores con este lenguaje, que fuera escalable, tanto en procesamiento, en capacidad de procesamiento y de aumentar las capacidades y modificar el código, como en mantenibilidad. Martin Odersky es su creador, lideró un equipo, o lidera más bien, un equipo de investigación en la Escuela Politécnica de Lausana en Suiza y fue liberado en 2003. Es un lenguaje de propósito general, por lo que podemos usarlo para cualquier aplicación. es fuertemente tipado, cosa que lo hace muy seguro, muy robusto y muy fiable y aparte que nos ayuda a la hora de desarrollar. Es multiparadigma, dado que acepta el paradigma funcional y el paradigma orientado a objetos. Scala es orientado a objetos puros, todo es un objeto en escala. Y funcional no es funcional puro, pero tiene muchas características de programación funcional. y también ejecuta en la máquina virtual. Se compila en bytecode, que se puede ejecutar como cualquier otro programa Java. De hecho, la intención de Odersky era mejorar Java para poder generar un lenguaje más sencillo, más conciso y quitándonos todas esas estructuras repetitivas que hacemos en Java, que es súper verboso, para que el lenguaje fuera sencillo de escribir, sencillo de entender y sencillo de mantener. Cosa que ya creo que ha conseguido, ¿no? Después de casi 20 años, ha conseguido ser un lenguaje bastante maduro. Por dar un poco la página oficial de Scala, es scalalange.org Tenemos varias implementaciones, ¿vale? La principal que vamos a usar nosotros es Scala normal, ¿vale? Que compila la máquina virtual de Java, a bytecode. Pero tenemos compilaciones a Javascript, que ya ha dejado de ser experimental, o sea que ya parece que está bastante maduro este proyecto. Y tenemos en beta una manera de LLVM native, ¿no? Para compilar en nativo. Pero es todavía beta, ¿no? Y todavía está bastante verde. Actualmente la versión más alta que tenemos es la 3.2.0 y la 2.13.9 en cuanto a la versión 2.13. Pero nosotros vamos a usar la 2.12.16, ¿vale? En este curso. Podéis usar la 3.2.0 si queréis. Pero esto es sobre todo por compatibilidad con algunas librerías. Si luego queréis avanzar con programación con Apache Spark y demás, pues bueno, a lo mejor llegáis a 3.2. Pero en principio la 2.12 es bastante compatible. Bueno, intérpretes, escala, escala, el compilador escala C. Y la herramienta de construcción que vamos a usar es escala SPT, ¿vale? Simple Build Tool, que podéis ver en esta página si queréis más información. Y la documentación de escala la podéis encontrar en docs.scalalag.org, ¿de acuerdo? A ver, lo que os comentaba de... Esto es por poner un ejemplo. Este código sería código Java para recorrer un array, ¿vale? Un string, ¿no? Y contar palabras. Como veis es súper verboso. Hay aquí muchas estructuras que quizás ahora con la nueva versión de Java sí que se haya simplificado. Pero digamos que escala, al estar hecho ya desde primeras, ¿no? Para tener esta sintaxis, ¿no? Que veis que es súper elegante, ¿no? Al final, pues lo hace bastante fácil de entender y bastante potente, ¿vale? Esto es simplemente porque veáis un poco la comparación. Esto lo hace también un lenguaje sencillo de aprender en cuanto al sintaxis y tal. Aunque sí es verdad que tiene una curva de aprendizaje un poco alta en cuanto a masterizar, ¿no? El lenguaje. Al ser escala un lenguaje para la JVM, como todos estos que vemos aquí, Clojure, Groovy, JRuby, Kotlin, etc. Tiene compatibilidad con todas las librerías de Java. Esta característica es bastante importante porque Java tiene un montón de librerías. Entonces se puede usar cualquier clase hecha en Java, cualquier librería de Java. E incluso puede ser llamado desde Java, ¿vale? Si tenemos una aplicación Java, podemos usar librerías de escala. Eso está un poco más limitado, pero sí que se puede hacer. Hemos dicho que escala es estáticamente tipado. Pero eso no implica que tengamos que estar declarando los tipos siempre, ¿vale? Escala tiene inferencia de tipos, ¿vale? No nos obliga a escribirlo. ¿Cuándo vamos a escribir el tipo de las variables o de las funciones y tal? Cuando esto nos proporcione mayor legibilidad en el código, ¿vale? Siempre que aporte legibilidad al código pondremos el tipo de variable. Si lo que hace es generar redundancia, no lo vamos a poner. Existen dos herramientas interactivas en Scala que podemos usar. Una es Scasti, que podéis encontrar en scasti.scala-lang.org Que nos ayuda a probar código, ¿vale? Es como un editor online que podemos ejecutar. Está un poco limitado, ¿no? Pero nos permite probar varias versiones de Scala, ejecutar y guardar la sesión y demás. Nosotros no vamos a usar esto en el curso, pero podéis usarlo si queréis. La que sí vamos a usar es el REPL, que significa Read Eval Print Loop. Y es, como veis, una consola, un intérprete de comando donde pondremos nuestro código Scala y se ejecutará y evaluará, ¿veis? Entonces, bueno, esto sí que lo vamos a usar en los primeros capítulos para ver código Scala y para que vayáis viendo ejemplos. Y nada, lo podéis usar cuando queráis para probar cualquier cosa. De hecho, esto se usa incluso desarrollando ya profesionalmente. Se suele usar para probar librerías o probar trozos de código, así, de manera rápida y sencilla. Es bastante útil, la verdad. O sea, que está bien que sepamos usarlo. Y ya para terminar, aparte de los recursos que os damos en el curso, está interesante que hagáis ejercicios por vuestra cuenta, ¿vale? Quiero enseñaros dos páginas web, una que es escalaexercices.org que tiene distintos ejercicios, ¿vale? Que son de rellenar huecos, bastante interesantes, ¿vale? Tiene varias librerías de escala. Son muy avanzadas, ¿no? Algunas, pero tiene algunos de básicos, ¿vale? Si tenéis tiempo, está bien que lo uséis como pasatiempo, ¿vale? Porque eso nos va a hacer coger prácticas e ir asentando conocimientos. Y otra página que os recomiendo es CodeWars, ¿vale? Esta ya no es solo para escala, sino para cualquier lenguaje de programación, aunque no lo conozcáis. CodeWars es una página web donde tenemos varios ejercicios de muchos tipos distintos. De hecho, podemos tener de varios lenguajes, ¿no? Aquí está a escala, pero ahí de Java, de C, de Python, de multitud de lenguajes. Entonces, son pequeños retos que podemos resolver. Y lo importante aquí es que, una vez resueltos, aparte de que hemos aprendido a resolverlos, luego podemos comparar nuestra solución con otros usuarios, ¿vale? Con otras soluciones que ha hecho la gente en Internet. Y aparte tienen sus comentarios, ¿no? Y te pueden comentar, puedes ver por qué alguien lo ha hecho de alguna manera. Entonces, esto, con esta página se aprende un montón a afinar nuestro código. Y eso es todo. Espero que os haya dado ganas de aprender escala. Así que nos vemos en los vídeos ya del curso, poniendo manos a la obra.